Comenzamos un rueda de prensa previa a la jornada 23, básquet de Girona, Mombuz Obraduiro, el entrenador Moncho Fernández ha abierto vuestras preguntas. Bueno, buenos días. Y si, te voy a preguntar, ¿está todo? Sí, claro. Ahora voy a dejar a Girona mañana. Buenos días. Bueno, a día de hoy la única baja que tenemos es la de Sasha Kovler, que no ha podido entrenar todavía con el equipo, yo tampoco lo hará. Vino con un proceso vírico, febril, y le ha producido fiebre, malestar, doros de cabeza, los asociados con esto y el resto de jugadores han venido bien de la ventana FIBA y los que ya estaban aquí también están bien. Con Sasha Kovleréis, si ya en el último momento por lo menos se puede subir al avión y luego ya estar jugando el domingo además. Sí, este tipo de afecciones ya sabes, hay que esperar la evolución y bueno, lo cierto es que esta semana no ha sido positiva. Bueno, ya se anunciaba la salida de Sergi, bueno, ya prácticamente no jugaba, pues está en el momento del equipo, evidentemente, pero bueno, con lo que te queda en tus manos, y para que también el aficionado, o sea, alguna composición en el lugar, pues prácticamente te van a perder des cartes, cada jornada, un poco con el tema de licencia, de equipos y demás, para que todo el mundo se oriente bien, ¿cómo queda la situación, Moncho? Bueno, pues lógicamente yo creo que lo primero es la filosofía de, porque han venido los jugadores, que al final significa sumar recursos a la plantilla, me parece que no hay ninguna plantilla de la liga que tenga solo 12 licencias, todo el mundo, esto es una realidad que está ahí, porque las lesiones, los problemas, y después la capacidad para cubrir esas lesiones, se va demostrando en los últimos años que es muy difícil. Entonces, partiendo de este punto de vista en el club, y lógicamente el entrenador, el cuerpo técnico, contamos con todo el mundo, y las únicas limitaciones que tenemos son las de la reglamentación, la reglamentación, el reglamento, que dice que tiene que haber, si hay 12 jugadores, 4 españoles, y un máximo de 2 jugadores extracomunitarios. Tal como es la composición de nuestra plantilla, a día de hoy tenemos 4 jugadores españoles y solo 2 extracomunitarios, es decir, cualquiera, a excepción de los españoles, que tienen que estar siempre, porque así lo obliga, puede participar. Entonces, la idea será ir viendo semana a semana quienes entendemos que están mejor, quienes son más apropiados para los partidos. Si hay casos de lesiones o de problemas, pues lógicamente se cubrirán con el resto de los compañeros, y esa es la idea del colectivo, tendrá que hacer frente a los partidos. En igualdad de condiciones, decidiremos el cuerpo técnico, aquello que entendamos más oportuno para cada partido. Pero, contamos con todo el mundo, porque, como te digo, cuando añadimos gente es para sumar, no para restar. Cuentas también que aumenta la competitividad si cabe más en cada entrenamiento, por aquello que, lógicamente, el jugador en un plan individual dirá, o aperto un poco más, o le puedo quedar en la grada, o sin viajar en este caso. Sí, seguramente, pero espero que ese no sea el factor principal, que la competitividad... Yo nunca me he quejado de que los jugadores no lo sean, ¿no? La gente siempre ha entrenado muy bien y ha trabajado bien y ha intentado dar lo mejor de sí. Lógicamente, cuando son más, pues posiblemente ocurra eso, porque el jugador querrá demostrar al cuerpo técnico que es el adecuado para vestir la camiseta el fin de semana. Llegan dos jugadores que se lo mantienen en marcha, evidentemente. ¿Cómo van a ser pedido de acoplamiento, no? De los jugadores experimentados, con compartidos de bolígans internas y demás. ¿Cómo los han visto en los primeros días? Bueno, pues lo primero a eso, lo que tenemos que hacer los entrenadores es aprovecharnos ya del background que traen, del conocimiento de su experiencia, de su formación, y eso hace que sea mucho más fácil la adaptación, porque son jugadores que, como bien dices tú, pues ya tienen conocimiento y experiencia en sus piernas. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que aprovecharnos para que su adaptación al equipo sea lo más rápida posible. Bueno, pues está siendo una semana, pues como te puedes imaginar, de trabajo, de entrenamientos, de vídeos, de aprender sistemas, de conocer a los compañeros, de adaptarte a una nueva realidad, de una nueva casa. Bueno, son los primeros días y apenas llevan, bueno, pues cuatro días aquí, pero sí que, bueno, se ve que son jugadores expertos y con conocimiento y están poniendo todo de su parte para sumarse ya rapidísimo al colectivo. ¿Podrían debutar en el domingo? Bueno, pues esa lesión de la que hablas, que es un Aquiles que tú, el año pasado, está perfectamente solucionada y no ha tenido problemas con esa lesión, es algo ya superado de lo que me hablabas. Y, lógicamente, pues venía de haber estado dos semanas parados en Italia antes de jugar su último partido contra la Virtus y la lleva unas semanas sin competir, porque Tigma, como bien sabes, viene de jugar la ventana con su selección y de jugar todos los partidos con Daru Safaka. Es diferente, bueno, pues recuperándose, pero bueno, ha hecho un par de entrenamientos con el equipo y lo hemos visto bien. ¿Qué crees que puede aportar cada uno? Tú, que los conoces, lógicamente, cuando te dices de la dirección deportiva, ¿podemos fichar este y el otro? Dices, joder, pues Tima nos puede dar esto y Trenin nos puede dar esto otro. Bueno, nada, no te voy a decir nada muy lejos de lo que tú nos has dicho ya. Bueno, en primer lugar, experiencia, yo creo, y saber estar y afrontar situaciones que ya han vivido muchas veces, porque son jugadores que han jugado a muy alto nivel y veteranos, con experiencia. Eso lo primero, espero que nos ayude en esos momentos donde necesitas esos factores y luego las características propias de cada uno, la dirección, la capacidad de pase y el lanzamiento de Strenin, que es lo que ya conocéis, pues son jugadores muy conocidos. Y de Tigma igual, su polivalencia, para poder jugar en varios puestos, para poder abrir el campo con su lanzamiento, para poder postear con su fortaleza. Además, también es un gran pasador que tiene una, ambos tienen una IQ, bueno, una inteligencia en el juego muy alta, conocen el juego muy bien, y bueno, pues eso es lo que esperamos de ellos, lo que creemos que nos pueden aportar. Sin querer decir en ningún momento que no estuviera irresponsabilizados con la situación en la que está el equipo, ahora mismo, en la situación, la apuesta que ha hecho económica el club, ¿no? Para que los jugadores añade un poco más de responsabilidad y decir, joder, pues el club ha hecho ese esfuerzo, nosotros sí que ahora tenemos que esforzarnos aún un poco más también, porque las ganas de todos, ¿no? Que son ahí palpables con nuestros movimientos para que el equipo siga aguantar. Sí, somos conscientes del esfuerzo que ha hecho el club, lógicamente, y es una clara apuesta, ¿no? Como decía el presidente el otro día, por el proyecto. Eso no cabe ninguna duda. Y no sé si nos va a dar más responsabilidad, pero sí es cierto que cuando hay un break, como hubo, pues con la Copa del Rey, las ventanas y demás, pues si ahora afrontamos el último tercio, ¿no?, de la liga, pues yo creo que nos ha valido a todos como para, bueno, venga, paramos, respiramos y ahora volvemos a arrancar con todo, ¿no?, para lograr el objetivo principal del equipo. Y la última, por mi parte, Lirona, como casi todo se ha reforzado, con la llegada de Caicedo, de Cherry, de Birch, ¿qué ha cambiado respecto a Lirona que vimos aquí en la primera vuelta o antes del parón también? Bueno, pues él, sabéis que tiene un nuevo entrenador, Fotis, Katsikaris, y bueno, pues antes del parón disputaron tres encuentros donde, bueno, pues progresivamente ahí se va viendo la mano del entrenador con sus ideas, con sus nuevos conceptos, con su forma de entender el juego, pero ahora en el camino, como has dicho tú, pues hay tres nuevos jugadores y ha habido tres semanas de trabajo, entonces tampoco podemos prever mucho que va a ocurrir, pero sí, bueno, esperamos, lo que esperamos de aquí al final, no en Lirona, sino en cada partido, ¿no?, gente que se está jugando mucho, en cada encuentro, todo el mundo, todo el mundo se juegan muchísimas cosas, del primero al último, y esperamos eso, pues un equipo intenso con, bueno, pues los nuevos rasgos que está intentando introducir su entrenador y, lógicamente, cuando llegan nuevas piezas, nuevos intérpretes de la partitura, pues las cosas cambian, pero es algo que no hemos podido ver porque van a ser debutantes, ¿no? ¿Se ve a Montes, pues, en final de liga espectacular, porque todos los equipos de la país se reforzaron, ¿parte que empezaron a la batida? Bueno, sí, todos los años es así, todos los años es así, porque cuando falamos siempre da grandeza de que hay mejor Liga Doméstica de Europa que hay a Liga CB en especial, porque es por esto, porque todos esos equipos son quien de ganar a calquera y se demuestra cada ano, cada ano, y a Liga está muy competida a todo final dende as clasificacións para o pre-off, como os postos que dan, bueno, o dereito a xogar unha competición europea o a Pelesa polo descenso, y é todos los años, este ano, y este ano, bueno, pues, non é diferente. Y seguro que, ata a última jornada, como a Caeceo, moitas veces, pues, vai haber moitas cousas arriba da mesa. Mas, pero a mí me conoces a todo equipo con gañas de poder conseguir una victoria por ti para sacarse esa mala xeira que le va a des... Sí, claro, porque é moi duro traballar todos los días, traballar arreo, traballar arreo, y non te lo premio o fin de semana, ¿no? Y cando ves, pues, que son, como dicían os xogadores, son compites en cada partido, ao final son oito puntos, sete puntos, seis puntos, e, dicir, un espacio moi corto, porque senón son tres, catro, cinco canastas, o que marca a diferencia entre gañar e perder, e non te es un premio o teu traballo, pues, lóxicamente, tes ganas canto antes de acadalo para reafirmar que o que estás a facer o correcto. Mas, que esta estiva, que en dimos ven cómica, que antes falaba, que está con un proceso vírico e está en dúvida, la afección, non sei xe o corpo autérico, pero que me xinope tamén, te engañas de ver ao cómica que veo ahora con o grañar o laberio, ¿no? Bueno, son responsabilidades diferentes, porque a súa selección prácticamente xoga 40 minutos e fai 20 tiros por partido, ¿no? Eso non acaece en ningún xogador da Liga Andesa, ¿no? Son escenarios diferentes, un rapaz non bocou unha progresión excepcional, e que ten un futuro fantástico, ¿no? Pero, bueno, comparar realidades é compreso, porque non teñen nada que ver. Bueno, se la incorporación de Stremix e de Stigma, hasta que punto condiciona el planteamiento de partido anteriormente? Hay un... acota el libro de jugadas, es decir, si eso está en pista, hay que reducir un poco, porque non les ha dado o tiempo a absorber todo el bagaje que lógicamente llevan a los que están aquí desde el principio. Sí, bueno... ¿Es un poco la principal dificultad? Sí, hombre, evidentemente en dos días non podes llegar al nivel que ten el resto de compañeros de conocimiento de sistemas y demás, pero van a llegar con suficiente bagaje para competir y poder jugar. Mira, máis que eso, porque os jugadores son capaces de aprender este tipo de sistemas e jugadas con unha facilidade que os sorprendería. Yo creo que el gran reto es conocer a tus compañeros, pues no, que eso non se pode inventar, es decir, como juega cada un, como hace cada un, donde le gusta el pase a este, como salta este, en que poste tal, todo este tipo de cosas que solo te las da el entramiento y el jugar con los compañeros, eso sí es algo que no puedes inventar, porque esa experiencia non la traes adquirida, porque va a ser nueva, y esa solo te la da el tempo. Y en cuanto a Girona, 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 supongo que la principal diferencia es el mismo, ¿no? Juegan a menos posiciones ahora. Sí, pero más que eso parece que juegan más lento, es una realidad, porque es un hecho. Girona es que era el equipo que juega más rápido de la liga, ¿no? Entonces, bueno, pues con la llegada de Fotis y la naturaleza de su forma de juego, de sus temas, de sus sets, bueno, pues se ha reducido el número de posesiones, pero siguen siendo un equipo muy rápido, que a la mínima intenta jugar en transición, porque tienen mucho juego en transición. Que hayan bajado el número de posesiones, no significa que hayan dejado de ser un equipo muy rápido.